muy buenas amigos que tal son las a ver que vea las 19 49 de la noche hace bastante fresquito y lo que voy a hacer esta vídeo que es un vídeo cortito pero para ver cuánto pierde pierde en una noche tan fría como la que va a ser hoy en la zona de valencia un coche eléctrico como el que estoy ahora un lexus ux 300 en durante la noche lo quiero comprobar pues de 8 de la noche a 8 de la mañana durmiendo la calle que sería más o menos lo habitual que dejaríamos un coche pues cuando llegamos de trabajar y lo ponemos a la calle hasta el día siguiente sin cargar ni nada voy a encender el coche y vamos a ver exactamente cuál es la autonomía que tiene ahora mismo ahí lo veis la autonomía ahora mismo que son las 19 49 es de 248 kilómetros tiene pues un poquito más del 75% de la batería y ya os digo son 19 47 mañana a las 8 de la mañana más o menos veremos exactamente cuánto ha perdido de autonomía con todo apagado nada en especial la conexión vía móvil simplemente ahora mismo la temperatura fuera es de 8 grados pero esperamos 0 grados esta noche así que va a bajar bastante y lo que vamos a comprobar sobre todo es oye cómo vamos a ir de autonomía mañana cuando nos levantemos y este coche ha pasado más de 12 horas en la calle pues es exactamente lo que quiero comprobar y lo que quiero mostraros en el siguiente vídeo no en este mismo para que tengáis claro pero lo grabaré mañana cuál es exactamente la autonomía que pierde un coche eléctrico como este con baterías de litio cobalto durante la noche cuando llegamos a temperaturas bajas ya ni hablar de calefacción y demás sólo cuánto pierde simplemente por estar aparcado en la calle así que nada nos vemos mañana a primera hora que para votos van a ser en 321 ahora buenos días pues veis en tres minutos que rápido pasa el tiempo son las 8 y 3 minutos vamos a encender el coche a ver qué temperatura marca y qué autonomía tiene los dejamos ayer con 248 kilómetros de autonomía y nos hemos levantado con 245 y 3 grados así que la autonomía que ha perdido ha sido bastante poca como veis bastante poca eso sí ahora nos tocaría encender la calefacción lógicamente para dejar el habitáculo interior pues cómodo así que eso sí haría que el consumo de electricidad en este caso se incrementa se pero de 248 a 245 en este caso el lexus ux 300 no tiene una pelea especialmente dura por mantener las baterías del coche y sin duda pues la gestión del frío batería y demás bien en una en 12 horas ha pasado de 248 a 245 espero que este vídeo os haya gustado giro la cámara y me despido de vosotros deseando buenos días que tengáis buena semana vamos a precalentar un poco el coche y nos ponemos en marcha chao chao